Apreciados estudiantes, buenas noches. A continuación, les voy a compartir pantalla con la presentación de la primera fase del curso Prospectivo Organizacional y Estrategia, Conceptos de Administración Estratégica. La administración es, sobre todo, una práctica donde el arte y la ciencia se encuentran. Estimados estudiantes, me complace saludarlos y darles la bienvenida como tutora para realizar el acompañamiento, la interacción y la evaluación de la fase 1 del curso Prospectivo Organizacional y Estrategia, Conceptos de Administración Estratégica. Mi nombre es Elizabeth Sánchez Carreño, de profesión zootecnista, especialista en gestión de proyectos con maestría en Administración de Organizaciones de la UNAD. Les deseo muchos éxitos en el desarrollo de todas las actividades individuales y colaborativas propuestas en esta fase del curso. La descripción general sobre el tema desarrollar se desarrolla con diferentes temas como la naturaleza de la administración estratégica, las estrategias en acción, la misión del negocio, la evaluación externa, la evaluación interna y el análisis y elección de la estrategia. Contenido del curso, la presentación que ya se realizó un propósito, el desarrollo del tema, la evaluación, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Con el desarrollo de esta tutoría en formato video, el estudiante identificará la importancia de los conceptos de administración estratégica para utilizarlos como herramienta de gestión empresarial y contribuir a alcanzar el nivel competitivo de las organizaciones en contextos globales. El tema de esta fase se desarrolla en tres etapas. Una actividad de exploración de los saberes previos y actuales de los estudiantes frente al tema a tratar. Una actividad de exposición por parte mía en donde se plantean los elementos centrales de los conceptos de administración estratégica. Finalmente, una actividad que implica al aprendizaje colaborativo. En la exploración de los saberes previos, se presenta un formulario Google Forms para que ustedes lo desarrollen, un cuestionario con el objetivo de determinar los saberes previos y actuales frente al tema a tratar. El cuestionario tiene diferentes tipos de preguntas, falso y verdadero, seleccionar la respuesta correcta o seleccionar conceptos. Por ejemplo, seleccionar la respuesta correcta que la administración estratégica. En este caso, el concepto que más es afín es el primero. Es el patrón o plan que integran las principales metas y políticas de una organización y a la vez establecen la secuencia coherente de las acciones a realizar. Desarrollan en el formulario las 13 preguntas y finalmente envían y Google Forms les da las respuestas y el puntaje relacionado con la exploración de los saberes previos. Los elementos centrales de los conceptos de administración se trabajan seis temas. El primer tema, la naturaleza de la administración estratégica. Se presenta el concepto de administración estratégica, el cual dice que es el arte y la ciencia formular, implementar y evaluar las decisiones interfuncionales que permiten a la organización alcanzar sus objetivos. El segundo tema, las estrategias en acción. Define lo que es una estrategia, como el patrón o plan que integran las principales metas y políticas de una organización y a la vez establecen la secuencia coherente de las acciones a realizar. La misión del negocio. Se presentan en la misión del negocio nueve elementos de la declaración de la misión, comenzando por los clientes, pasando por la tecnología hasta llegar a los intereses, el interés por los empleados. Los nueve elementos, en los nueve elementos se formula una pregunta, por ejemplo, en mercados, ¿dónde compite la empresa? La evaluación externa, el análisis de oportunidades y el análisis de amenazas. Es una auditoría externa que consiste en construir una matriz de evaluación del factor externo. En la evaluación interna, análisis de fortalezas y de debilidades. Es una auditoría interna que consiste en construir una evaluación del factor interno. También suministra una base para analizar las relaciones internas entre las áreas funcionales de la empresa. El último tema, el análisis y la elección de estrategia. Se dice que en el análisis y la elección de estrategia hay un marco general para formular estrategias. Que contiene tres etapas, la primera etapa, la etapa de los insumos, luego la etapa de la ecuación y finalmente la etapa de la decisión. Por ejemplo, en la etapa de la decisión es donde se elabora la matriz cuantitativa de la planificación estratégica. Para afianzar más estos conceptos relacionados con la fase 1 del curso, quiero que visualicen este video relacionado con las estrategias en acción. Los diferentes tipos de estrategias, estrategias de integración, estrategias intensivas de diversificación, defensivas y estrategias genéricas de Mitchell Porter. Gracias. Gracias. De igual forma, el tema relacionado con la misión del negocio, visualizar el siguiente video. En el cual nos dice qué es una misión, 11 preguntas básicas para definir la misión y cuatro requisitos de la misión empresarial. Gracias. 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 Acá se presenta un mapa conceptual con la formulación de estrategias, cómo realizar la evaluación externa, la evaluación interna y la matriz DOFA. Tanto la evaluación externa como la evaluación interna se tienen en cuenta unas fuerzas y unos criterios. Las fuerzas como sociales, culturales, demográficas, entre otras. La matriz para formular estrategias DOFA se realiza teniendo en cuenta ocho pasos que van desde la lista de las oportunidades externas clave de la empresa hasta adecuar las debilidades internas a las amenazas externas y registrar las estrategias resultantes en la celda adecuada. En relación al aprendizaje colaborativo, se requiere que ustedes elaboren un ensayo científico. Para la elaboración de dicho ensayo científico, en primer lugar deben hacer la lectura de los artículos de la OEA1, conceptos de administración estratégica que se encuentran en el entorno del conocimiento. Luego presentan un ensayo científico que contenga los siguientes pasos, título, introducción, desarrollo, cuerpo del ensayo, consideraciones finales, fuentes bibliográficas y referencias bibliográficas. El ensayo científico debe tener mínimo una extensión de 10 páginas y máximo una extensión de 15 páginas. Pueden referenciar la estructura del ensayo en Google Académico, cómo hacer un ensayo científico. Finalmente, quiero que realicemos un juego educativo para evaluar los conceptos relacionados con la administración estratégica. El juego consiste en que se presenta un grupo de elementos, 26 elementos, de los cuales se deben agrupar de la siguiente forma. Por ejemplo, se le da acá clic en un elemento, filosofía, y en la parte superior presenta el enunciado, elementos de la declaración de la misión. O sea que son ocho elementos, se deben conseguir dentro de los 26 esos ocho elementos. Está la filosofía, la tecnología, los clientes, productos o servicios, interés por la imagen pública, los mercados, el concepto de sí misma, y el interés por los empleados. Una vez se completan los ocho elementos, el peda se completa el grupo y así sucesivamente se forman los otros seis grupos. Cuando pasa de los ocho elementos a un color verde. De la fase uno, conceptos de administración estratégica se puede concluir lo siguiente. Los administradores se desarrollan en un ambiente complejo constituido por variables que incluyen interna y externamente en la empresa. Por ello, están forzados a localizar problemas y oportunidades con el propósito de diversificar a la organización en temas relacionados con su funcionamiento. Se debe agregar que es indispensable que los objetivos programados sean factibles y posibiliten a la empresa aplicar cada una de las estrategias formuladas con la finalidad de hacer viable su subsistencia y estabilidad en el mercado. Las referencias bibliográficas que se consultaron fueron estas. Finalmente, se recomienda que escuchen nuevamente la grabación de este video tutorial para que afiancen malos temas relacionados con los conceptos de administración estratégica. Les deseo muchos éxitos en el desarrollo de todas las actividades de esta fase. Gracias por su atención.